Música Bien señoras y señores, estamos de vuelta con más de esa aula de deporte por meridiano. Tenemos que cerrar el año con broche de oro y que es mejor que hacerlo con un muy buen amigo de esta casa. Alguien que estamos apoyando a fuego, a eso mismo. Que la gente se moleste o no se moleste. Las gestiones importantes y las personas que tienen buenas intenciones. Y mira que yo siempre lo hemos hablado bien franco, hay que apoyarlas. Y el fútbol necesita gente que quiera sacar adelante el fútbol venezolano. Está el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol con nosotros, Jorge Jiménez. Aquí le damos la bienvenida. Jorge, ¿qué tal? Saludos, Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están estos días? ¿Todo bien? Bien, bien. Mucho trabajo. Bueno, sí, ya terminando el año, pero bien. Vamos a hacerte una pregunta. Con muchas ganas. ¿Cuántas veces te sonó el teléfono por día hace un mes? Todavía no suena tanto. ¿Todavía? No, no, no. Sí, verdad. La gente contenta con las noticias, de verdad. Ahí vamos poco a poco. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere poner su granito de arena. Y eso es lo que me ha llenado a mí más de compromiso desde que asumí esta responsabilidad. Evidentemente, no todo el mundo opina lo mismo, ni todo el mundo va a pensar que lo que uno está haciendo está bien. Pero uno tiene que tener convicción y morir con la suya, como se dice en el deporte. Tal cual. Y bueno, yo creo que eso es lo que hemos estado trabajando desde la federación, desde mi persona, desde todo el equipo. Sabemos cuál es el camino correcto, vamos por ese camino. Y poco a poco hemos ido demostrando que las cosas se pueden hacer bien y llenar de ilusión otra vez a la fanaticada. Y no siento que tanto lo necesiten. Bueno, nosotros estamos un poquito más quizás involucrados por nuestra profesión, nuestro trabajo. Sabemos lo que se está haciendo en la federación. Pero quizás para el entorno, para la generalidad del aficionado al fútbol, esa noticia de Peckerman fue la que dijo, ya va, esta gente está hablando en serio. Esta gente está trabajando por el fútbol venezolano en serio. Y comenzó a dar ese beneficio de la duda con esa credibilidad a tu gestión. Y no sé si tú lo sientes así. Esa noticia marcó un antes y un después. Sí, totalmente. Antes de empezar, antes del primer resultado. Sí, este, marcó un antes y un después porque, por lo que tú dices, creo que las personas estaban con mucha necesidad de... De creer. No, y de recibir buenas noticias de parte de la federación. Hace muchísimos años la federación no daba una buena noticia. Es correcto. Y esa es la verdad. Porque, bueno, porque no se daban los resultados, porque teníamos problemas con X o Y de técnico, porque había muchos cambios en los últimos tiempos. Una junta normalizadora que llegó también por parte de FIFA. Problemas con la directiva anterior. O sea, todavía ha sido muy controversial y la gente está un poquito desesperanzada. Y obviamente traer a un director técnico como Pekerman, con todo su cuerpo técnico que trae, que sabemos que es de muy alto nivel, creo que la gente empieza otra vez a sentir que, bueno, que hay una directiva encabezada por mí, pero que somos muchísimo comprometidas y que queremos lo mismo que ellos. Que era cuestión de tiempo y que todavía es cuestión de tiempo. Ahora es al revés. Ahora la gente va a querer resultados ya, va a querer cosas. Pero, bueno, estamos trabajando en eso y vamos a ver los frutos seguramente. Oye, después que... Ya, vamos a empezar por ahí, ¿no? Ya que estamos empezando. Después que Peseiro dice, mira, no, yo no sigo porque me den dinero, no sé qué, todo el cuento, ¿no? Eso también lo podemos, de repente, ya que está terminando el año, lo podemos aclarar aquí rápidamente, porque también era una deuda que no te pertenecía a ti. Para nada. ¿Entiendes? Pero ya eso lo vamos a hablar también en el transcurso de la entrevista. Pero vamos con Pekerman. Después que Peseiro toma la decisión. ¿Cuántos nombres tuviste en la mesa, aparte de Pekerman? Ninguno. Ninguno. Solo Pekerman. O sea, los demás fueron rumores. Totalmente. Nunca tuve comunicación con ningún otro director técnico. Y se lo hice saber a él en el momento uno. Y te cuento un poco. José Peseiro renuncia un jueves en la mañana. En el mes y media mañana envía un correo a la federación. A mí me llaman a decir que el correo lo recibió Secretaría General. Convocamos una reunión de emergencia. Llamamos a José Peseiro en el speaker. Y yo hablo con él en altavoz. Le digo que, bueno, que faltaban 10 días para una fecha FIFA con Argentina. Que era muy difícil que nos pusieran esas condiciones en ese momento. Pero que, de verdad, yo necesitaba que nos diera el voto de confianza. Que nosotros llevamos tres meses apenas en la federación. Y que ya estábamos haciendo las gestiones. Que teníamos el dinero para pagarle la primera mitad. Y después de la fecha FIFA la segunda mitad. Él me pidió chance hasta el día siguiente, en la mañana. Que a las 8 de la mañana exactamente, él me avisó a decirme que no. Que su decisión era irrevocable. Y que no había vuelta atrás. Y yo en esa tarde, en esa noche, entre esa tarde y esa mañana. Yo me comuniqué con un amigo, con Pascual Lescano. Que hoy en día es el manager de selecciones. Muy cercano a Pekerman y su cuerpo técnico. El cual yo conocí allá y tenía una buena relación. Y Pascual me dijo, mire, yo estoy en Europa. Yo le digo, bueno, pero yo quiero saber solamente lo siguiente. Pekerman quiere trabajar. Pekerman se retiró. O hay una posibilidad. No, Pekerman quiere volver a trabajar. Ya partiendo de esa base, le digo, ya me dijiste esto. Ya de verdad nos toca trabajar. Y nos conseguimos ese fin de semana. El domingo cenamos en Europa. Porque yo tenía un viaje por casualidad. Yo salí de la rueda de prensa que convocé para José Peseiro. De una manera de darle la cara a la gente rápido y que no hubiesen rumores. Creo que eso también era. La gente en ese momento no lo veía. Pero de cuando aquí un director técnico renunciaba a las 8 de la mañana. Y a las 11 de la mañana, tres horas después, ya le estábamos diciendo la verdad a todo el mundo. ¿Para qué no existieran rumores? Era el mar de rumores. Era el mar de rumores. Y nunca había una fuente creíble o una cara. Y nosotros asumimos la responsabilidad porque al final somos los que estábamos al frente de esto. Pero sí, era una deuda del pasado. Una deuda que nos costó arrastrar, una deuda que no era ninguna pequeñez. Era grande. Y había muchas deudas en la federación. Y es lo que yo siempre digo. Yo entiendo a José Peseiro por lo mediático y por lo que él hizo. Pero había muchas personas en la federación que habían sido olvidadas. Utileros, la profe Freddy que nos llevó al Mundial de Fútbol Sala, la profe Pamela, la mujer de Fútbol Sala, la nutricionista. Muchísimas personas. Muchísimas personas que de verdad tampoco les habían pagado. Que quizás no habían tenido la posibilidad económica de buscarse un abogado y demandar porque eso cuesta dinero. Y que quizás no lo habían hecho tan mediático. Pero son venezolanos que pusieron la cara por muchísimo tiempo por el país. Que le echaron pichón a esto y nunca nadie habló por ello. Entonces todo el contexto mediático era, páñenle a Peseiro, páñenle a Peseiro. Pero nadie preguntaba si le estábamos pagando a todas estas personas. Que lo que yo entiendo de gerencia, la gente de abajo necesita más que los de arriba. Total. Entonces, y tampoco estábamos hablando de un monto pequeño el de José Peseiro. Estábamos hablando de dos millones y medio de dólares. ¿Entiendes? ¿A la gente de abajo? No, no, que se le pagaba José Peseiro. Ah, Peseiro. Dos millones y medio de dólares. A su cuerpo técnico completo. Claro, que fue la demanda, ¿entiendes? Bueno, el primero demandó por todo el monto completo. Ok. De las cuales un millón y medio de dólares de un año que realmente no trabajó porque hubo pandemia. Cierto. Entonces, no era ningún compromiso pequeño que estábamos dispuestos a asumirlo. Y se lo habíamos dicho y lo íbamos a asumir con responsabilidad porque es lo que nos tocaba. Pero de verdad que, bueno, que obviamente cuando te entran recursos limitados, porque los recursos no son ilimitados, tienes que priorizar. Y yo prioricé a las personas que más lo necesitaban. Escúchame, Jorge, aclarado el punto, a Peseiro no se le debe ni un dólar. Ni un dólar. Al cuerpo técnico de Peseiro, ni un dólar. Nada. ¿Cómo está? A ver, vamos a llevarlo del 1 al 10, ¿no? Me refiero en deudas, la federación. Hoy del 1 al 10, ¿qué tenemos? ¿Cuántas deudas tenemos? Mira, nosotros asumimos la federación con una cantidad de deudas increíble. En quiebra prácticamente. No, totalmente en quiebra. Totalmente en quiebra. Y hoy en día nosotros hemos saldado un 60, 3, 70% de las deudas. Ok. ¿Entendido? ¿Cómo ha sido ese ingreso financiero? O sea, la gente que ha creído en la federación. Bueno, hemos hecho una campaña de mercadeo. Mira, la federación no tenía ni un departamento de mercadeo. Y la Vinotinto para mí es la mejor marca del país. Total, seguro. Entonces, hemos volvido a engranarnos con las personas. Hemos demostrado que los fondos que van a dar ellos al fútbol van destinados al fútbol. Los recursos. Tenemos que devolverle al fútbol lo que es del fútbol. Y creo que eso es la clave para esto crecer. La gente se ha dado cuenta que aquí tenemos profesionales. Gente que no estamos pendientes de eso para vivir. Es la verdad. Hemos sumado personas que vienen desde la banca privada, en la parte de finanzas. Desde bufetes de abogados privados, en la parte legal. Tenemos una gran persona también para el tema de mercadeo. Muchas personas que nos están sumando. Y son personas muy profesionales que ya en los próximos días, si Dios quiere, verán quién es la nueva cara también. Entonces, hemos sumado gente muy valiosa. Estamos a punto de cerrar con una de las cuatro Big Four de auditoría. En enero lo vamos a anunciar también. Entre KPMG, Deloitte, Ersan Jones. Van a ser los auditores de la Federación Venezuelana de Fútbol. Y eso lo debemos estar anunciando en las primeras semanas de enero. Y no se va a desviar ni un dólar. No se va a desviar ni un dólar. Vamos a estar auditados por dos de las mejores cuatro del mundo. Eso nunca se ha visto en la Federación Venezuelana de Fútbol. Nosotros vamos a generar, a crear un memory cuenta todos los años. Y vamos a poner nuestros balances auditados en la página de la Federación Venezuelana de Fútbol. Nosotros lo que es nuestro plan fundamental es transparencia. Porque con la transparencia la gente se suma porque quieren invertir en esto. Porque el fútbol y esa pelota genera lo que no genera nada en el mundo. Ese es el idioma universal. La batalla con esa pelota lo que genera es felicidad y unión. Llame. Tú vas a hacer una pregunta con la franqueza que nos hablamos. O sea que hay gente que es detractora como todo. Algunos de oficio. Algunos de oficio, otros porque de repente no creen. En fin, hasta que no se les demuestre lo contrario. Capaz tienen razones. Y nos pasa a nosotros también, no te preocupes. A Jesús, a mí, porque somos personas públicas. Me cansé de leer, Jorge. Bueno, la Federación trae a Pekerman, le debían un dineral a Peseiro. Pero, ¿cómo es que traen a Pekerman un tipo de talla mundial que cuesta un dineral? Te pregunto. ¿A Pekerman le dieron un adelanto? No, mira. ¿Económico? No, no. Para nada. Pekerman tiene un... Su paquete, su contrato. Su paquete normal. Ok. Que cobra como tienen que cobrar los directores técnicos. Ok. Hay una credibilidad importante. José y yo hemos hecho, y Pascual y todo su grupo técnico, hemos trabajado durante tres meses y medio. Y nos hemos conocido. Este... Saben que somos gente seria, que no venimos... Mira, nosotros no venimos a traer a Pekerman para que salga mañana a decir que no le pagamos. Ok. Eso jamás lo vamos a hacer. Entonces, nosotros sabemos el nivel de compromiso que es traerlo a él. Y él sabe con qué tipo de personas está trabajando. Esos montos también que salen a veces son un poquito exorbitantes. Entonces, obviamente generan esa inquietud y esa... Pero no son esos montos porque obviamente nadie viene para acá a trabajar de gratis. Y menos un cuerpo técnico de ese envergadura. Pero Venezuela sí estuvo compitiendo contra Uruguay, por decirlo de alguna manera, por Pekerman. No, mira, yo cuando salió el Uruguay ya nosotros estábamos casi 99% listos con Pekerman y su cuerpo técnico. Y en verdad ellos han sido muy serios y tuvimos muchísimas llamadas en esa semana como para aclarar cualquier panorama y cualquier tema que nos tuviese y que no nos hagamos ya por rumores. Y creo que eso ha sido la clave fundamental. Hemos sido muy claros, no hemos sido frontales. Y, mira, si lo llamaron o no lo llamaron. Ellos siempre me llamaron en esa semana a decirme, estamos con ustedes, estamos comprometidos y aquí no hay una vuelta atrás. Bien. Tú sabes que yo estaba viendo cuando tú estabas haciendo la red de prensa y estabas dando la noticia y veía a Pekerman al lado. Y yo me atrevo a decir, se le dije acá a Jesús, Jorge, tenemos al tipo con mejor currículum, con mejor pedigree que ha venido al país en toda la historia del deporte venezolano. Del deporte, no estamos hablando de fútbol, ¿no? O sea, yo creo que aquí no ha habido alguien como José Pekerman, con lo que viene atrás. Una carrera intachable en toda su historia, mundialista, exitosa. No, de verdad, es una manera de volver a la esperanza, no solamente en el fútbol, lo que tú dices, es el deporte. Que Venezuela siempre ha sido potencia en el deporte. Mira lo bien que hicimos en los Juegos Olímpicos, en todos los deportes, en todas las modalidades. Y creo que tenemos que seguir manteniendo eso, tenemos que seguir en que la gente se enganche con la fanaticada. Yo me acuerdo, yo iba a los Juegos Caracas-Magallanes, Caracas-Lari, eso era un gentío. Yo fui para los Juegos de la Benotinto mil veces también, fui en Puerto de la Cruz contra Argentina con ese gol de Morevieta. Y creo que tenemos que volver a que las personas y la fanaticada de sus diferentes deportes, sea fútbol, sea béisbol, sea básquet, se enganche otra vez porque el deporte necesita eso y nosotros los dirigentes también necesitamos ese empujo y ese respaldo para seguir echándole para adelante porque no es fácil el puesto que estamos nosotros. Toda la carga negativa siempre cae a cuesta de uno, la positiva se la llevan los protagonistas y eso me parece muy bien y yo soy partidario de eso. Ellos son los grandes protagonistas, los jugadores, las jugadoras, los cuerpos técnicos. Pero creo que la gente necesita darle un voto de confianza y remar el barco todos para adelante que necesitamos. Jorge, cuando a mí me dicen que ahora la federación cuenta con un manager de selecciones, con un director de selecciones que no habíamos tenido antes, me imagino que él, además de la logística, además de todo ese asunto que va consiguiente a todos los Juegos que se van a hacer, a todo el compromiso de la Benotinto, también va a obrar para que todas las selecciones, desde abajo, desde la sub-15 o quizás más abajo hasta la de mayores, jueguen a lo mismo. Por ahí va eso. Totalmente. ¿Cómo es la función de Pascual Lescan? Pascual es una persona muy importante en esta estructura porque Pascual, yo, más allá de que como siempre hay rumores de cosas buenas y cosas malas, yo tuve la oportunidad de hablar con la directiva de Colombia, hablar con muchos jugadores y ellos siempre me hablaron de que era una pieza fundamental. A diferencia de Colombia, aquí va a ser una sola estructura. Entonces Pascual Lescano va a ser como que el manager de todas las selecciones donde va a ser que la selección mayor y las juveniles se integren, desde sub-23, sub-20, sub-15, sub-17, que creo que eso nunca se había hecho y nunca se había trabajado con un proyecto integral. También vamos a estar de la mano de Fernando Batista, mundialista con Argentina, campeón de las olimpiadas ahorita con Argentina también, un gran profesional, más todo su cuerpo técnico. Entonces se va a ser siempre la bisagra entre las mayores y las inferiores para trabajar en un solo proyecto. ¿Batista va a dirigir la sub-17, la sub-20? Batista va a dirigir la sub-23 y va a ser el coordinador de las categorías menores. ¿Quién va a dirigir la sub-20? Todavía estamos en esos temas. Pero no va a ser él ni la figura de Pekerman, eso es descartado. No, no va a ser ni Pekerman ni Batista, pero sí gente del cuerpo técnico que conversaremos juntos. Pekerman regresa a Venezuela cuando? Ahorita en enero. Y aquí se va a radicar. Sí, bueno, claro, viene muchísimo trabajo. Pekerman se va a radicar en Venezuela y en el mundo porque también le toca agarrar bastantes aviones, visitar a cada jugador. Ya tiene una programación hecha para visitar a Salomón, visitar a Tomás, visitar a Wilker, visitar a Soteldo. Entre esas visitas y los módulos que hay que hacer aquí de las inferiores va a estar bastante complicado y una agenda bastante difícil, pero bien. ¿Y se va a utilizar con frecuencia el centro de alto rendimiento, Margarita? Sí, ya empezamos a recuperar las tres canchas del centro nacional de rendimiento que están totalmente injugables. Arreglamos las bombas de agua. Son dos gramas naturales, correcto. Son dos gramas naturales y una artificial. La idea es después volverla a la artificial natural. Pero ya la primera la estamos poniendo totalmente a tono. De verdad que si Dios quiere el 10-12 de enero, que va a ser el primer módulo aquí en Venezuela de Margarita. 10-12 de enero. Sí, una primicia aquí. Bueno, listo. Está bien, me gusta. Con jugadores del torneo local. Y también con jugadores que por lo menos la MLS va a mandar a sus jugadores porque la MLS no comienza esta tarde. Y tenemos el 28 de enero nuestro primer enfrentamiento de la fecha FIFA contra Bolivia. Ok, listo. Bueno, este ataque comienza. Recta, recta. ¿No tiraste un cambio? Todavía no. Vamos a la pausa. Está Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol con nosotros. Ustedes pueden escribirnos también, arroba, se habla, deporte, cualquier pregunta que quieran hacerle a Jorge. Esto es una pausa, pero mínima. Mínima, mínima. Y ya venimos. Bien, último programa de Se habla Deporte del año. Del año. Hoy está Jorge Jiménez con nosotros acá, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Acá en vivo a través de Meridiano Televisión, donde por cierto el fútbol venezolano regresó a Meridiano. Bueno, para que se quede. ¿Cómo dices tú? Para que se quede. Por favor. Oye, qué bien. Listo, listo. Mira, el futsal. La liga futsal. Liga futsal 1. Se jugó por acá. La liga futbol junior. Fue una tremenda iniciativa. También algunos juegos se vieron por acá. Al final y los últimos partidos del hexagonal. Al final creo que, en verdad, quiero felicitar aquí y aprovechar este espacio para felicitar al presidente de la liga. Acran, de verdad que ha hecho un gran trabajo. Se ha hecho un trabajo muy importante. Y te das cuenta que cuando la federación y la liga se unen, que cosa que yo, que vengo del fútbol profesional, nunca había pasado. Que existía. Que existía ese divorcio entre asociaciones, fútbol profesional y hay federación. Y era la manera de triunfar. Ya yo entiendo el porqué. Porque la verdad es que estoy de este lado de Iván. Ya yo sé que esto lo utilizaban para gobernar. Pero como siempre digo, yo vengo para que acude apuesto. Vengo para hacer gestión. No sé si va a estar un año, tres, cuatro, lo que sea. Pero la verdad es que la idea es eso. Que todo mejore. Y Acran, de verdad, ha hecho un gran trabajo en la liga de fútbol. Para cerrar el tema de la binotín, porque hay otros temas. ¿Yiboba? ¿Se acabó Yiboba? No, Yiboba tiene contrato hasta el año que viene. Yiboba es un contrato que hay que manejarlo muy bien. Es complicado. Técnicamente y financieramente, rescindir un contrato ahorita no es opción. Porque es un costo muy alto rescindirlo. Entonces, nosotros también tenemos que ir a la factibilidad económica. Y poner por delante la institución que cualquier problema que no quiera o no quiera tener. Yiboba continúa hasta que se finalice su contrato. O sea, perdón Jesús. ¿El contrato de Yiboba, Jorge, es hasta diciembre de 2022? Sí. O sea, que tenemos que estar todo el 2022 con Yiboba. Sí. En teoría. En teoría. Bien. Y la comercialización de los implementos de la binotinto, ¿cómo va? Que eso sabemos que es parte de lo que tú quieres profundizar en la selección. Sí, mira, es eso. Pues, obviamente, tenemos la tienda de mundo binotinto en el Zambil. En el Zambil, Caracas. Que hay que tomar el control y poder brindarle a la gente lo que quieren. Y uno puede ir a comprar su camisa, su pelota. No ha sido fácil por las condiciones del contrato que existe con Yiboba. Pero, bueno, eso es una de las metas que tenemos claras. Que vuelva, que se vea, que se respire y que la gente vea esa camiseta por todo el país a lo largo y ancho. Y la gente sea accesible y se pueda comprar. La mudanza de la federación, que era también parte de tu inicio en la gestión. Lo estamos trabajando. Hemos avanzado con varias opciones. Si Dios quiere, el año que viene vamos a tener esa noticia. En cuanto a las sedes. ¿Ya vi que se va a jugar en Marinas? ¿El encuentro, la primera? Sí. Ok, te pregunto. ¿Tachira estaba en el radar? Sí, 100%. Mira, Fede Kerman y su cuerpo técnico visitaron Tachira dos días después de la presentación, el sábado. Yo no viajé, pero ellos sí fueron. Y fueron en Tachira, estuvieron en Margarita y en Tachira. El mismo día que estuvieron en Margarita fueron a los dos. Y de verdad que estaban muy ilusionados. Pero, bueno, el engramado en Tachira no estaba en condiciones. Se va a tardar un tiempo más de lo esperado. Y tuvimos que cambiar la sede a una sede llana también. Porque, bueno, porque al final viene Bolivia, que viene acostumbrado a jugar a la altura. Y entonces lo vamos a poner fácil. Hay que empezar a jugar con todo. ¿Por qué ya no Caracas, Jorge? Porque la selección es de todo Venezuela. Y creo que la gente también está esperando que la selección vaya a diferentes lugares. Y la selección no solamente de Caracas, si bien es cierto, el Olímpico y Caracas, obviamente, es una ciudad muy accesible con el tema de los aeropuertos y todos los beneficios que genera la ciudad en el tema de infraestructura de hotel. Creo que, bueno, que hay que hacer también el sacrificio un poquito de llevar la selección a los diferentes estados del país. Y que, bueno, hasta que, bueno, hasta que nos radiquemos en una, como fue el caso de Colombia. Lo que yo digo, Colombia se radicó en Barranquilla. Bolivia se radica en La Paz. Yo no sé si en Bolivia y en Colombia hacen esos escándalos que no la llevan para otro lado. Pero nosotros somos especiales, no te preocupes. Sí, nosotros somos especiales. Pero yo creo que para ganar tenemos que dejar de ser especiales. Totalmente. Totalmente. Entonces, José y su cuerpo técnico van a estar probando diferentes sedes. Y el día que ellos se queden en una, esa será. Y, bueno, ya le tocará al país entero a viajar. Llevaremos a las otras selecciones. ¿Qué otras sedes, aparte de Varinas, se manejan y Pueblo Nuevo? Se maneja Metropolitano de Cabudare. Ok. Y se maneja el José Antonio Anzuategui también. Ah, por toda la cruz. Y Cachamay. ¿Y en qué estado está el José Antonio Anzuategui? ¿Tú lo has visitado? Porque nosotros hicimos denuncia aquí a mitad de año, me acuerdo. Que habían, bueno, habían acabado con eso. Tremenda sede, pero está debatada. A mí esa sede me encanta. Pero, bueno, hay que invertirle dinero. Igual que al Metropolitano de Cabudare, que también me parece que es tremenda sede. Que Marte es el único campo de fútbol, porque no tiene ni pista. Es netamente fútbol. Es fútbol, es fútbol. Sí, sí, hermoso ese escenario. Me parece que el acceso es un poco difícil al Metropolitano. Tenerlo afuera, ¿no? Pero bueno, pero la gente al final, en el mundo entero, los estadios quedan lejos y la gente va. El que quiera ir a ver a la Avenida Notito, Juan, no te preocupes que va a ir. Y más cuando estemos ganando. Totalmente. Totalmente. Entonces, tenemos también esa, y tiene muy buena hotelería, Barquisimeto está en el centro del país. A tres horas o menos, 17 estados del país. Creo que es una ventaja. Sí, seguro. Pero bueno, entonces estamos evaluando, pero eso ya es una decisión también bastante deportiva que ellos tomarán. Nos han pedido, bueno, insistentemente, que te preguntemos por Mérida. Mérida, ¿no ha estado en el radar? No, sí, también, ellos no visitaron Mérida, pero unas personas de su confianza sí visitaron Mérida, junto a Manuel Rodríguez, otro compañero de la federación, visitaron Mérida y Barinas. Mérida, por la altura, no era viable llevar a Bolivia, porque deportivamente no tenía mucho sentido. Pero bueno, Mérida está espectacular, en verdad, tienen unos camerinos, una infraestructura muy bonita y seguramente también están en los nombres posibles. ¿Cuántos juegos nos faltan de la eliminatoria? Cuatro, dos en casa y dos. Y después de Barinas, ¿vamos a seguir en Barinas o eso hay que esperar? Después de Barinas, no, después de Barinas nos toca Colombia. Ajá. Este, es que es el último partido en marzo. Sí. Después de Barinas nos toca Uruguay en Uruguay. Ok, ok. Y después el último sí es Colombia en marzo. Ajá. Este, y bueno, ahí seguiremos dónde jugar. Todavía no hemos decidido qué fecha. Perdón, qué sede. Sí. Listo. Hay un tema, vamos a meternos ahora a fútbol venezolano. Por cierto, rapidito, a Pamela Conti no se le debe tampoco. No se le debe, se le renovó, se le pagó la deuda vieja. Ok. Y se le dio su contrato nuevo. ¿Y qué trabajo? Está haciendo un gran trabajo. Un gran trabajo, de verdad, es una profesional increíble que hemos tenido muy buena relación, hemos apoyado muchísimo al fútbol femenino. Creo que el fútbol femenino es una de las victorias tempranas que vamos a tener desde la Federación Mexicana de Fútbol. Creo que las personas se sienten identificadas con este fútbol femenino. Tenemos muchísima esperanza. El año que viene hemos hecho bastantes módulos, estuvieron en Ecuador, estuvieron en Brasil. Ahorita viene, si Dios quiera, vamos a participar en un torneo en Turquía en enero. Y unos que otros módulos que tendremos de cara a la Copa América que viene en julio. Pero falta un torneo, Jorge, tú y yo lo sabemos, de fútbol femenino largo aquí en nuestro país. Totalmente, sí. Ahorita en la coyuntura y en lo difícil que fue, no pudimos hacerlo, sino solamente con seis equipos. Sí, sí, sí. Algo pequeño de cara a la Copa Libertadores, pero ya está presentado, lo presentamos en el directorio, en el último directorio, el pasado lunes 13, donde de verdad se presentó un buen proyecto donde vamos a tener fútbol femenino con muchos equipos en apertura y clausura y algo bien, bastante establecido y hecho. Tú puedes irle haciendo un café a... Yo le voy a ir preparando un café. Ah, le voy a ir. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta a ti el café? Negro. Negro. Negro, sí. ¿No quieres con leche evaporada? Dale, pues, leche evaporada. Ok, perfecto. Ven acá, Jorge. Un mocaro, ¿qué? Ah, un mocaro. Pamela Conti, ¿está cuándo? Pamela Conti tiene dos años más de contrato. Dos años más de contrato. Perfecto. En estos días te veía a través de las redes sociales hablando de las licencias de los clubes. ¿Cómo se lo explicamos coloquialmente a la gente? La situación de las licencias, cómo es, qué requisitos necesitan cumplir los clubes del fútbol venezolano. Mira, FIFA nos exige el licenciamiento de clubes y bajo ese licenciamiento hay una cantidad de requisitos que hay que cumplir de manera de evitar que sigan existiendo esos equipos que dejan de pagar, que sigan existiendo esos equipos de maletín, que sigan dejando a trabajadores y a trabajadores huérfanos, que sigan existiendo equipos que no tengan infraestructura ni sede, o equipos que estén radicados en un estado y jueguen a 400 kilómetros en otro estado, eso no puede seguir existiendo según FIFA. Y nosotros nos estamos apegando a la ley de FIFA. Eso no es un invento de la Federación Venezolana de Fútbol y es un invento de nosotros. Nosotros estamos apegándonos a lo que FIFA nos exige porque nosotros vinimos a esto. Yo siempre he dicho, y tengo muchísimos amigos del fútbol profesional porque vengo de ahí, pero esto no es un fútbol de amigos. Si queremos dar ese salto de calidad profesional, tenemos que exigirle ir que no esté al derecho con los requisitos, lamentablemente no va a poder participar. Y el límite va a conocer mejor que en enero, ¿no? Los equipos que cumplan con la licencia de clave de primer. Eso va a ser antes de enero. Los próximos días están... O sea, antes de que finalice diciembre. Sí. Pero después del 24, antes del 31. Antes del 31. Ok. ¿Y hay situaciones preocupantes? Hay situaciones bastante preocupantes. Sí, sí. Hay situaciones preocupantes. Este, de verdad, se ha hecho un trabajo importante. Este, pero creo que... Te voy a decir algo. Hay situaciones muy preocupantes, pero esto que hemos hecho es histórico para que sepas. Y te voy a decir por qué. Gracias. Mire. Ah, no, hermano, por favor. No, no, no. Ah, mire. Y con el estilo. Y con su tumbado. Con estilo. Y con su tumbado. Con azúcar. Con azúcar, sí. Un toque de azúcar. Un toque de azúcar. Un toque de azúcar, sí, está bien. Ah, sí, está bien. Ah, ¿me decías, Jorge? Esto es algo histórico, porque a raíz de que nosotros hemos sido tan exigentes en las últimas semanas, desde el último mes, con el tema del licenciamiento de clubes, los equipos que tenían deudas de más de 300 mil dólares han salido a pagar a los jugadores que en su vida le habían pagado. Wow. Entonces, eso es algo que está llegando a los bolsillos de esos trabajadores gracias a lo que hemos hecho. Demandas en FIFA, demandas de jugadores. Venga, compañero. Muchísimas gracias. Café Caldi. Comento Caldi. Demandas en FIFA, demandas de jugadores por la federación, por el Consejo de Honor, por la Cámara de Resolución de Disputas. Y han logrado y me han llamado, presidente, mira, ya nos hemos puesto al día, hemos sacado más de 300 mil dólares a la calle. Conchale, eso es algo que nunca en su vida había pasado. Dende, nosotros estamos siendo cero tolerantes con el tema y creo que esto ha sido un cambio muy importante porque se ha visto beneficiado a las personas que han hecho y le han dedicado su vida al fútbol. Es que, Jorge, no ha habido credibilidad precisamente porque la coherencia no ha existido. Es decir, viene el lobo, la licencia del club es el lobo, el lobo y no termina de llegar. Los clubes siguen con deudas, siguen con problemas. Ahora sí va a llegar. Claro. Ahora es verdad. Ahora es verdad. Ahora es verdad. Y me llaman y les digo, miren, señores, de verdad, discúlpenme, pero yo no voy a prestarme para eso. O sea, ustedes tienen unos requisitos, tienen que cumplirlos. Si los cumples van a estar y si no los cumples van a estar. Es que es tan sencillo como eso. Y eso es en el mundo entero. Yo quisiera ver si un equipo en la MLS no cumple, si un equipo en Italia no cumple, si un equipo, no solamente de fútbol, de cualquier disciplina, o sea, de cualquier modalidad. Es lógico. Te puedo asegurar que nadie reclamará nada. Pero aquí somos al revés, como dicen. Aquí la gente reclama porque no se vamos alcahuetear al que no ha pagado o al que sí pagó o al que no sabe. Complicado. Pero bueno. Se habla de 15, 16 clubes. Por ahí va. Por ahí va. Sí. Y es tu deseo que no sea más de allí. Es que lo que yo les digo, mi deseo es que estén todos al día. Sí, pero si cumplen 20, el torneo va a ser de 20. Sí, totalmente. 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 Los que cumplen van a estar. Los que realmente cumplen van a estar. Yo no soy quien. Hay un departamento de licencia de clubes que se ha hecho y se les va a enviar a cada club antes del 31 de diciembre su libro escrito a cada club diciéndole qué cumpliste y qué no cumpliste y por qué no cumpliste al detalle. O sea, de verdad que se ha hecho un buen trabajo y quiero también aplaudir a esta gente del departamento de licencia de clubes que han hecho un trabajo espectacular y han logrado que la gente sepa que esto es en serio y se ponga al derecho. Escúchame. Ahorita que estás hablando de clubes, ¿es Trujillanos? Sí, Trujillanos es el tema complicado. O sea, ese tema de Trujillanos, al menos que no sé si es un dolor de cabeza para ti, no sé si te lo han puesto en la mesa. ¿Hacia dónde va? ¿Desaparece Trujillanos? Mira, Trujillanos es un dolor de cabeza para mí, pero como todos los clubes, porque a mí me duele que esos clubes de tanta trayectoria desaparezcan y me duele más que jóvenes y personas que hayan hecho bien esos clubes durante tanto tiempo no tengan, no hayan obtenido su dinero, que quizás no sabemos en qué situación están hoy en día en una fecha como diciembre. Y eso a mí sí me genera muchísima tristeza y preocupación. Y por eso estoy tan radical, porque yo no quiero que el año que viene pase un jugador, una jugadora, un director técnico, un trabajador, un utilero de cualquier club, sin plata en el bolsillo para pasar unas navidades felices como todos los queremos pasar. Y ellos lo trabajaron y no les pagaron. Totalmente. Mira, tú que tú hayas trabajado todo un año y te digan, mira, trabajarte de gratis. Y tú no puedes llevarle un regalito a tu hija o no puedes comprar un pan de jamón. Eso se está viviendo en el fútbol. A nosotros la tolerancia va a ser cero. Trujillanos hasta ahora sí, no va a estar en primera ni en segunda división, porque no se han puesto el día, no hay nadie que da la cara y no tenemos quién está al frente de eso. ¿En segunda división cómo está la situación? Segunda división es preocupante también. Sí, hay deudas. Hay muchos problemas de infraestructura en segunda división, de departamentos, porque no solamente es deuda. O sea, tienes un tema de infraestructura importante, tienes que tener un estadio inscrito con un gramado apto para jugar. No puede ser que un jugador vaya y se exponga a romperse la tibia, el peronel, el tobillo por un hueco que haya en una cancha y pierda su carrera ahí y no por una situación deportiva. Tenemos el tema de las luces, tenemos el tema también de que los equipos de fútbol tienen que empezar a tener unas oficinas, que tú puedes ir a visitarlos, no que sea un maletín, un teléfono celular. Entonces todo eso lo hemos ido exigiendo, como le exige la licencia, no somos nosotros, es la licencia que exige FIFA y eso está en la página web de FIFA. Y bueno, la gente creo que está entendiendo que esto es en serio y que vamos por el camino correcto. Para aprovechar, hablando de equipo de segunda, Titanes, el caso de Titanes, que tanto se ha hablado para ellos. Mira, Titanes deportivamente cumplió de verdad muy bien y los felicito, hemos tenido un contacto con ellos. Pero bueno, Titanes es un equipo que su razón social dice Maracaibo, no ha cambiado la sede, cambió la sede a Mérida, jugó en Mérida sin cambiar la razón social, inscribieron el Sotorrosa, pero bueno, el Sotorrosa hace en vida, lo tiene estudiantes en Mérida, el estadio de Mérida, lo tiene la ULA, Sotorrosa, ellos tienen un comodato ahí, al cual ellos no le han dado tampoco, no han dado la carta de que Titanes pueda jugar en ese estadio, aunque ellos lo inscriban, pero el beneficio y el privilegio lo tienen quienes han hecho, quienes ya tenían un comodato hecho ahí. El Sotorrosa no cumple con las luces y si no cumple con las luces, no puede jugar en primera edición. Entonces bueno, es un tema que ahí estábamos tratando de arreglar, no se ha decidido totalmente, pero bueno, está difícil el tema de Titanes. Nos va quedando un minuto, dos minutos, es el último programa del año y estamos con Jorge Jiménez. Te pregunto, Pachancho Romero, yo sé que no, a ver, no es responsabilidad directa de la federación, entiende, entiendo todo eso, pero ¿hay algún plan conjuntamente, no sé, qué sé yo, que tú levantas el teléfono y te comuniques con el ministro del Poder Popular para el Deporte, con los dirigentes deportivos del país, de la entidad, del gobernador del estado, no lo sé, yo aquí lanzando flechas, de recuperar el Pachancho Romero? Siguiente, lo que quisiéramos recuperar, como quisiéramos recuperar, usted tiene un subatí, quizás no tiene la historia que tiene el Pachancho Romero, pero hasta ahora no te voy a decir mentiras, que hay un plan inmediato para recuperarlo. Sí está en un plan inmediato, en un plan recuperar varias infraestructuras del fútbol, como lo dije hace tiempo, con el tema del gramado iluminaria, y lo estamos trabajando, y vamos a ir atacando, y el Pachancho está en esos estadios que queremos recuperar prontamente, de la mano del Zulia Fútbol Club, de la mano de Rayo Zuliano, que también ha hecho un gran trabajo, de verdad que han trabajado muy bien, y bueno, Dios quiera que todas las autoridades se sumen en prueba a esto, porque creo que el Pachancho es un estadio emblemático del país, donde se jugó una final tan importante como la Copa América, y creo que sería una tristeza dejarlo perder. ¿Se ha avanzado con el estadio de la Rinconada? Sí, bueno, en tema de ingeniería, se tiene el proyecto arquitectónico, se está haciendo ahorita un trabajo de ingeniería, que se va a tomar unos meses, y obviamente está en los planes. Eso lo aprovecha, porque ya nos vamos. Es presupuesto para eso, ya, ya, ya. No, no, aprovecha las preguntas que te quedan en línea. No, no, que aún no hay dinero. Bueno, cuando vino el presidente de la FIFA, de ese tema se habló, y ellos tienen fondos para invertir en infraestructura, también el gobierno central ha adquirido el compromiso, y lo está haciendo, y están a punto de terminar el de béisbol, este, si Dios quiere, este año que viene, hay que pasearlo por allá, aquí. No sé si han ido, pero... No, no, vamos a ir para allá. Está quedando increíble, y yo creo que, si Dios quiere, en los próximos seis meses, no sé quién va a hablar de eso, pero lo que he visto, creo que lo han hecho muy bien, y Dios quiera que el de fútbol empecemos también el año que viene, porque sería un gran espectáculo tener un estadio de fútbol en la Rinconada, darle béisbol, y darle ese regalo a la ciudad. Bueno, mira Jorge, creo que abarcamos la mayoría de los temas, acá en tan poco tiempo, te queremos agradecer muchísimo, tú viniste acá, creo que a principios de año, ¿no? Sí, sí, claro, recién. Recién electo. Recién electo, siempre te han dado con Meridiano, esta es tu casa, bueno, Isarla Deporte es tu programa, las veces que quiera puede venir por acá, y te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy, te hayas tomado la delicadeza de cerrar, es nuestro último programa, y qué mejor que haciéndolo contigo, ¿no? No vale, Guille, Jesús, de verdad que agradecido, de verdad, ustedes saben lo importante que es esta pantalla, lo importante que es este programa, yo más bien les agradezco a ustedes siempre por tomarnos en cuenta, créanme que estamos por lo mismo, ustedes son unos apasionados del deporte, yo también soy un apasionado del deporte, y mi mayor compromiso es con personas como ustedes, que trabajan día y noche por este país, por el deporte de este país, y poder dejar la alegría que todos queremos, les deseo de verdad una gran Feliz Navidad, el mayor de los éxitos para este 2022, mucha salud, que lo demás viene solo, que es lo importante, y aquí tienen la federación y las puertas de mi persona, y de la federación abierta para siempre, porque estoy seguro que vienen cosas buenas, y lo bonito está por empezar. Amén. Oye, gracias, Jorge, ha devuelto la ilusión del fútbol venezolano, y su crecimiento, así que Venezuela representa presión, pero también motivación. No lo vamos a defraudar. No lo vamos a defraudar. Amén. Muy bien. Pues bueno, por favor, brinda con eso, brinda con ese café. Mira, nosotros nos vamos. Se te da. Se le da, se le da, Jorge. Ah, bueno. Y yo no tomo mucho café. ¿Tienes otra opción? De empleo, ¿viste? Señores, nosotros, bueno, Caldi, una de esas empresas que nos han estado apoyando, al igual que el vecino, hoy estuvimos en la inauguración de otra tienda del vecino, por allá por los lados de la Francisco de Miranda. La sucursal de Lebrun. La sucursal de Lebrun. Sí. Un abrazo ahí a Toñito, a todos, a Alfredito, en fin. Pero bueno, Jesús, nosotros complacidos. Ha sido un año espectacular. Lo hemos vivido al máximo. Y como bien dice Jorge, ¿no? En un año con pandemia, donde, por cierto, tenemos que seguir cuidándonos, que tengamos salud y que hoy nosotros tres estemos cerrando el programa, eso ya es ganancia. Mire, y con el triunfo de Dudamel ayer, y con la elección de Jesús Valenzuela como mejor árbitro por la IFH. Total, creo que estamos cerrando con broche de oro, como tú dices, para llevarnos ilusión, seguir trabajando, cuidándonos de todo este tema del COVID y de la pandemia, responsablemente, pero creo que podemos irnos con la frente de alto y disfrutar de este cierre de año, que creo que ha sido positivo para todos. Seguro. El año que viene, por Meridiano, van a venir muchos más eventos. Aquí estaré. Aquí va. Pero suavelo por hecho. En el último año que viene. ¿Qué conce? Si lo hice bien, hablamos bien y si lo hice mal, me va a pagar. Eso. Sí, mismo. Pero habrá fútbol por acá, eso estamos seguros. No, así es. Habrá fútbol por acá. Habrá fútbol por Meridiano, vamos a seguir trabajando para todos ustedes, como siempre, llevándoles entretenimiento, deporte, trabajando por Venezuela, por el país que tanto lo necesita, ¿no? Gracias, Guille. Hermano, mi cariño. Una excelente compañía durante todo este año y el que viene será aún mejor para el deporte venezolano y para si habla de deportes. Así que cuídense mucho, sonrían bastante, utilicen sus tapabocas, alcohol, estén con la familia, aprovechen estos momentos de compartirlo y decirle a esa persona que lo quiere. Así es. Porque esto es así, este año ni pasó, creo yo. Esto fue una locura. Así que, a nombre de Meridiano y de todo el bloque de armas, nos despedimos. Feliz año. Feliz Navidad y feliz año. Chao, Venezuela. Chao. No me digas que me empezará a llorar. Siéntase alegre de estar vivo en esa hora que el hombre vecho no llora. ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué va a llorar? ¡Operito, pa! ¿Por qué va a llorar? Siéntase contento. ¿Por qué va a llorar? En estos momentos. ¿Por qué va a llorar? ¿Por qué va a llorar? Felicidades a todos. No me digas que me piquen las campanitas, no me digas que me piquen las campanitas. En el año nuevo. Pero no se pongan triste, porque el amor se vencita y la voluntad no muere. Cuando uno quiere. Cuando uno quiere. ¡Pumay! Venga un abrazo. Que esta noche el año se termina. A las doce lo espero elegir